Qué buenas vistas tenés cuando me ponen a cuatro patas Si se enteras de esto, mi papá te mata No te doy la gracia pa' que me digas ingrata Mírame suave que soy frágil y tan dulce, una mina delicata Esta mina es todo gordo, agarrote Mírame tu copica, pues no tomateco Si no tu co, tu quito mateco Mi, yo genero debate Cuando me sale, dice que dice, pero después no Cuando me escribe, suena valiente, pero de frente no dice Cuando me sale, dice que dice, pero después no Cuando me sale, dice que dice, pero después no No te doy la gracia pa' que me digas Una perra sorprendente, porque le di ahí a lo cuente Magníficamente colosal, extravagante y animal La que sabe, se aprovecha, a tu cucuyo le doy mecha Que te guste, es normal, me buscaste, lo vi en tu historial No voy a evitar ser maravillosa, dame la colosina que te colosa Soy un destachuno continental, tienen que escucharme con el atal Vende tu mamá, se puso pegajosa, ven y me déjame, te reclamo las cosas Hago deliberidad y te comunal, ladro que ladro, no tengo bolsar Cuando me sale, dice que dice, pero después no va a llenar Cuando me escribe, suena valiente, pero de frente no dice Quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha Con dos caramelitos, donde se me pacha Pa' decir la verdad, no necesito estar borracha Tu vestida es barata, no me pasa la bombacha Esta muchacha, eh, clara y contizada Tengo de pizarra de la tita Resalqué la misera albita Vendo mi alma por una pita I'm a nasty girl, fantastic Hace culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gil a mí me la mastic I'm a nasty girl, fantastic Hace culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gil a mí me la mastic Hace culo natural o no plastic Hace culo natural o no piece Hace culo natural o noício Yo no yo lo tengo Hace culo natural o no